¿Ese contrato de las vacunas, se evidencia todos estos cuestionamientos que se hacen en la ciudadanía? Es decir, ¿especifica claramente las compras, dónde se compró la compañía? Claro que sí, el Instituto de Acceso a la Información Pública solamente autorizó a la Secretaría de Salud la reserva de información mientras dure la relación contractual con el fondo ruso a quienes se les ha comprado la vacuna. De ahí, ¿cuánto se está comprando? El valor que tiene cada dosis, las cláusulas, todo está publicado en el portal único de transparencia de emergencia COVID-19. ¿Cuántas vacunas se están comprando? Son cuatro. Cuatro punto dos millones de dosis. Lo que representa que cada, las dos dosis tienen un valor de 19.95 dólares. Ese es el valor que Honduras está pagando para comprar las dos dosis que le corresponde a cada ciudadano. Pero ellos los están trayendo así por como un, sí, por lotes, un lote otro día y así. Entonces, eso tiende a confundir a la ciudadanía. ¿Por qué no se traen de un solo? Mire, en el contrato está establecido que la empresa que produce las vacunas va a hacer entregas parciales. Eso está establecido en el contrato. Ok, entonces eso está establecido. Está establecido. Y un elemento adicional que tiene este contrato es que no se le paga al proveedor mientras no esté confirmada la llegada de las dosis. Es decir, si viene un lote de cuatro mil dosis, por ejemplo, que se ha mencionado, hasta ese momento se le hace el primer desembolso del 50% y el 50% restante cuando las dosis ya están en territorio hondureño. ¿Se han encontrado irregularidades en este contrato? Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en el proceso junto con diferentes organizaciones de sociedad civil, garantizando de que la compra no llevara vicios de irregularidad, que se cumplieran con todos los procedimientos que ya establece la ley de administración pública y la ley de contratación del Estado, de manera que el contrato tuvo todas las incorporaciones de las organizaciones de sociedad civil para garantizar que no fueran a darse actos adversos a la ley. ¿Pero de quién fue a disposición de hacer la compra parcial? ¿De la empresa que va a vender las vacunas o del gobierno, si se supone que ya estaba el dinero destinado para comprar una buena cantidad de vacunas? Recuerde que esto depende de la producción que tenga el laboratorio. El laboratorio le va a indicar a usted, tengo listo tantas dosis, el 50% cuando ya notifican que están listas esas dosis y el 50% cuando ya están. Depende de la disposición que tenga el laboratorio. ¿Para qué? Para evitar que se paguen 4.2 millones de dosis sin tener el producto. Eso es una manera de garantizar de que no vamos a ser estafados exactamente para evitar que se den actos como con la compra que se hicieron de los hospitales móviles.